Tu fidelidad, declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Los cielos Señor celebran tus maravillas y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre los cuantos lo rodean. ¿Quién como Tú Señor, Dios todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Gracias. Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre los santos, grande y portentoso sobre los santos. Dios es muertos, grande y portentoso sobre los santos, grande y portentoso sobre los santos, grande y portentoso sobre los santos. Por tu alas, tu fidelidad Fidelidad, tu fidelidad Tan profundo, tan real En tu vida, tu fidelidad En tu vida, tu fidelidad Fidelidad, tu fidelidad Tan profundo, tan real En tu vida, tu fidelidad Pero hasta tu fidelidad Fidelidad, tu fidelidad Fidelidad, tu fidelidad Fidelidad, tu fidelidad Fidelidad, tu fidelidad Tan profundo, tan real En tu vida, tu fidelidad Fidelidad, 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 tu fidelidad ¡Fidelidad! 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 ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida!